Donde ando pasó la vía, donde ando pasó la vía, con mi guitarra y mis canciones, y escuchando ya los viejos que roban los corazones. Raya la luna mora y rompe el sol naciente, entre las mariposas de la aurora renace un corazón ausente, y el viento rompe el color de mis pensamientos grises, notas de luz en sombra atraviesan los cristales de las armas tristes. Y yo te lo digo cantando, y tú que nunca me lo viste, y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres. Y tú que no rompes el silencio, y tú que nunca lo rompiste, y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres. Pele, 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 en la ciudad de los sueños libres. Pelé, 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 la ciudad de los sueños libres Encuentro en tu vacío el juego de la locura Sueño de dioses con vinagre en las heridas Ya nada siento, de nada vengo, ya nada voy Solo por un momento yo quiero parar el tiempo Ya nada siento, de nada vengo, ya nada voy Solo por un momento yo quiero parar el tiempo Y yo te lo digo cantando, y tú que nunca me lo diste Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y tú que no rompes silencio, y tú que nunca me rompiste Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y yo te lo digo cantando, y tú que nunca me lo diste Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Y yo que te sigo esperando, y tú que nunca me lo diste Y yo que te sigo esperando, en la ciudad de los sueños libres Celia Flores llegó al mundo el 30 de mayo de 1981 en Madrid Hija de la mítica actriz y cantante Pepa Flores Marisol Y del bailarín y coreógrafo Antonio Gades Celia tuvo, según sus propias palabras La gran suerte de llegar al mundo a través de la mujer más maravillosa A la que admira en todos los sentidos Desde pequeña, crece viendo a su madre y a su padre Rodeados de interesantes historias que llenaron de vivencia su infancia Que hicieron que la música quedara impresa en ella A los cinco años, Celia se traslada a Málaga, ciudad que ama Allí crece junto a sus hermanas, amigas y su madre Con el pasar de los años, Celia sigue acompañada por la música Escuchando todo aquello que, mediante las antiguas cintas, llegaba a sus manos Bienvenidos un mes más a Duendeando Hoy desde su televisión más flamenca les proponemos escuchar la voz de una gran artista Proveniente de una gran saga, hija de Antonio Gades y de Pepa Flores Marisol Hoy nos acompaña Celia Flores No solo conoceremos su música, sino que también nos hablará De los aspectos más íntimos de su vida familiar Y es el alfarero de mis sueños Tiene la cara morena Que me dice que le quiere a cada tarde en el tardor Ay, corazón Ay, corazón Y es que no puedo seguir así con este sufrimiento Que me duele tal vez el alma si no te tengo Oh, que no puedo, no puedo seguir Y es que me ahoga tanto este tormento Que me duele tanto el sufrimiento Que ha de ser para ti Y solo piensa que yo no soy tan diferente Del resto de la gente Y solo piensa que yo me muevo sugerente Al traspié de la corriente Vagando por la calle Me es sincero En un rincón estoy perdida Y ya no encuentro la salida Que me aferra a este dolor Ay, corazón Ay, corazón Dime si tus pensamientos navegan a otra orilla Que me duele tanto y tanto que sin ti me moriría Date prisa que te espero Alfarero de mis sueños En un lugar que haya remedio Pa' poderte besar sin que importe lo demás Yo a ti te espero Oh, 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 oh Y solo piensa que yo no soy tan diferente Del resto de la gente Y solo piensa que yo me muevo sugerente Al traspié de la corriente Y solo piensa que yo no soy tan diferente Del resto de la gente Y solo piensa que yo me muevo sugerente Al traspié de la corriente Y solo piensa Yo soy una morita Y solo piensa que yo me muevo sugerente Y solo piensa que yo me muevo sugerente La alambra y el alba Y solo piensa que yo me muevo sugerente 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 Y se oyen los lamentos del Guadir Y corren como el viento Ay granate perdí Ay granate perdí Ay granate perdí Lágrimas de sangre lloró Porque te perdí Ay mi mayor tesoro ¡Oh, oh, oh! Como han escuchado, hoy estamos con Celia Flores, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este Duendeando y vamos a hablar con ella un poquito. En primer lugar, muchísimas gracias, como decíamos. Nada, vosotros por invitarme. Celia, la verdad es que de ti se puede hablar mucho, sobre todo porque tú vienes de una familia de artistas. O sea, lo tienes que llevar en la sangre. Bueno, pues no sé, hombre, la verdad es que por lo menos lo llevo en mi corazón, y lo llevo siempre. A pesar de que eres muy joven, tienes dos discos en el mercado. Este, concretamente, el segundo salió hace un par de meses, que se tituló Una calle blanca, y la verdad es que sí, el primero también estaba muy bonito, pero este es más personal todavía que el anterior, y ahí estamos, con la promoción. ¿Hablamos un poquito de tu disco? Sí, sí. Porque es un disco muy íntimo para ti, porque has dedicado una canción a tu padre y otra a tu hijo. Exactamente, en el otro no había ninguna composición mía y en este hay dos temas compuestos por mí, y aparte la verdad es que he sido mucho más partícipe de todo el disco en general. Lo has engendrado, lo has parido, es todo tuyo, ¿no? Sí, además todo, lo que es el diseño de la crátula, todo lo he hecho yo y todas las cosas, y la fotografía de mi hermana, ha sido como he hecho en casa, digamos. Vive rodeada de artistas porque además tu marido también es artista y flamenco. Sí, sí, mi marido es un fenómeno, yo lo miro un montón, un pedazo de cantado, guitarrista, y la verdad es que sí, que vamos, estoy muy feliz de tener la familia que tengo. Dices que la maternidad ha sido una de las cosas más importantes de tu vida. Hombre, la verdad es que yo creo que para cualquier mujer, ¿no?, la maternidad te hace ver todas las cosas diferentes y te hace evolucionar como persona y ve que cada cosa tome la dimensión que tiene que tomar. También sabemos que tu madre ha sido tu reflejo en esto de la música y dices que cuando era pequeña te enseñaba, ¿no?, como tenías que cantar, ¿no?, como tenías que hacer las cosas. La verdad es que, claro, teniendo esa, más que maestra, la verdad es que ha sido compartir, ¿no?, y disfrutar y hacerlo por hobby y no ha hecho falta que se ponga a decir, venga, esto, haz lo otro, que ha ido saliendo solo. Tus primeros años en Madrid, pero te viniste para Málaga y adoras esta tierra. Sí, sí, totalmente. Yo, vamos, quiero morir aquí. Y mientras no me estoy aquí, para otro lado, si me voy fuera, será señal de que hay trabajo y eso es bueno. Pero mientras pueda estar aquí, pues aquí estoy. ¿Cómo te planteas los próximos meses? Los próximos meses, pues, seguir promocionando el disco y esperamos que salga trabajo, ¿no?, y empezar una gira o empezar algo porque el proyecto está precioso y es algo en lo que creemos y esperamos acá adelante. Un disco que has querido beber de las fuentes de Jerez, de la frontera, que es uno de los sitios más flamencos de nuestra tierra y que ha significado mucho para ti, ¿no? Sí, pues la verdad es que el disco está producido por Curro Carrasco, ¿no?, de Navajita Platea, que a la vez es tío de mi marido, o sea que... Porque las familias. Sí, lo hemos grabado allí mismo, en Santiago. Y, bueno, la verdad es que han colaborado muchísima gente de allí, hay guitarra de Diego del Morao, las percusiones de todos los niños de allí, de Anne Carrasco, Juan Grande, en fin, mucha gente. También coro de la Felipa, del Moreno, temas... Y casi todos los temas son entre nosotros, me refiero, ¿no? Hay temas de Curra, hay temas míos, una balada preciosa de Juan Parrilla, que también Toni Romero, que es de aquí de Málaga, el pianista, ha hecho también, ha participado mucho en la producción del disco también. Ha metido unos pianos maravillosos. Celia, ¿cómo te ves en el futuro? Pues la verdad es que, si te digo la verdad, que espero verme bien. Pero en el mundo de la música, viviendo del mundo de la música, sabes que está muy complicado, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Y supongo que cualquier persona que nos dedicamos a esto es lo que queremos y por lo que luchamos sacamos discos, ¿no? Porque hoy día el disco es una carta de presentación, se hace para que te salga trabajo, para que te salgan bolos, conciertos, como quieras llamarlo. Y espero verme trabajando. El mundo de la música, Celia, ha cambiado mucho, ¿no? Desde que estaba tu madre cantando, hasta nuestros tiempos no tiene nada que ver, ha dado una vuelta totalmente. Sí, pero yo creo que más que la música y todo en general, porque las tecnologías han avanzado y eso ha repercutido muchísimo en la música y en todo, en el cine, ha hecho que antes un artista vendía no sé cuántos mil discos, pues ahora es complicado. Todo se transforma, yo creo que nada se pierde, todo se transforma. Y, hombre, está claro que el país está pasando por un periodo más complicado y que el trabajo, pues para todo el mundo, también hay mucho talento, entonces hay mucha gente. Celia, cuando le dijiste a tu madre que te querías dedicar al mundo de la música, ¿se sorprendió o ya lo veía venir? No, porque la verdad es que ha sido algo que ha ido poquito a poco, que no ha sido una cosa que coge un día y dice, mira, yo me quiero dedicar a esto. La verdad es que yo siempre he cantado, siempre he estado haciendo mis cosillas, no me he dedicado a ello profesionalmente, pero ha ido surgiendo, o sea, no ha sido una cosa de una decisión de un día. Vamos a dejar la música, te gusta la pintura, ¿no? Me encanta, me encanta. Además, era una de tus aficiones desde pequeñita. Sí, sí. Y dices que le tienes a tu madre la casa llena de pinturas tuyas. Totalmente, la casa de mi madre y donde pillo, la verdad es que es otra manera de expresarte, es otra manera. Y cuando estoy saturada, también me gusta escribir, o sea, me pongo a escribir, me pongo a cantar, me pongo a pintar. Eres muy polifacética. Sí, sí, me gusta. La verdad es que siempre desde chica me ha encantado. Pues Celia, luego vamos a conocer un poquito más de tu vida, vamos a verte con tu familia y en los rincones más emblemáticos de tu Málaga. Si te parece, vamos a seguir conociéndote, pero también escuchándote. Muy bien, muchas gracias. Y yo no sé si moriré en el vento, Pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Y este paraíso compito la cargada Y esta lágrima de sangre derramada en mi almohada Y yo no sé si sobreviviré o a tu lado moriré Pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Me volveré a encontrar con mi pasado Recordaré los momentos vivíos y viviré este presente sin pausa En un futuro muy comprometido Me volveré a encontrar con mi pasado Recordaré los momentos vivíos y viviré este presente sin pausa Un futuro muy comprometido Pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé sin remordimiento Y hasta que quiera el tiempo para tocar el cielo con todos mis adentros sin remordimiento Con toda mi esperanza Con toda mi esperanza Y aunque la vida pasa Y aunque estas cicatrices se quedan marcadas Y hasta que quiera el tiempo para tocar el cielo Con todos mis adentros sin remordimiento Con toda mi esperanza Y aunque esta cicatrices se quedan marcadas Y hasta que quiera el tiempo para tocar el cielo Y hasta que quiera el tiempo para tocar el cielo Con todos mis adentros sin remordimiento Con toda mi esperanza Y aunque la vida pasa Y aunque estas cicatrices se quedan marcadas En una calle blanca Por tu ventana Que dejaba yo abiertita Allí nunca pasa nada En una calle blanca Cuatro estrellitas y dos hadas Sosteniendo un gran velo Y van a cubrir tu cama Brillantes cristales Caían de sus alas Brillantes cristales En ti reposaban Su cuerpo desnudo A tu nuez alzada Sonriendo dormía Mientras le besaba A mí de sus manos Bojillo de plata Tan belleza infinita Ahí en la calle blanca Rallitos en el suelo Anunciando la mañana Anunciando la mañana Silencioso Viener día Andandito Hasta tu cara Las flores aún dormían De colores se pintaron Pestañitas Pestañitas de los finos En sus ramas Enredaron Y hasta el agua del río Y hasta el agua del río Abrazó su cama Precioso niño Dormió Y con piel de nácar Su cuerpo desnudo Acuno esas hadas Sonriendo dormía Mientras le besaba A mí de sus manos Oño de plata Belleza infinita Ahí en la calle blanca Brillantes cristales Caían de sus alas Brillantes cristales En ti reposaban Su cuerpo desnudo Despertando al alba Todos lo admiraron Desde su ventana A mí de sus manos Oño de plata Belleza infinita Allí en la calle blanca En primera línea de Puerto Banús Con las vistas más espectaculares De la costa del sol Restaurante La Papardela Desde hace 20 años Auténtica cocina italiana Y ambiente familiar Te esperamos en Puerto Banús Cerca de la torre Con auténtico sabor italiano Entre amigos Y muchas sonrisas ¿Olvidos de última hora? No te preocupes Piccolo Minimarket Te da la solución Alimentación Bebidas Bocadillos Golosinas Y si te apetece Tómate un café con nosotros Acompañado de una exquisita bollería Piccolo Minimarket En calle Venabola En Puerto Banús Nos encontramos ya con Celia Flores en su tierra En Málaga capital Y vamos a conocer un poquito más De ese otro aspecto Que no es tanto la música Sino su vida más íntima Celia, tenemos detrás algo muy emblemático de Málaga Que es el mar Totalmente El mar y concretamente aquí Así que estamos en la Playa de la Misericordia ¿Qué te inspira a ti esta zona? Pues nada Aparte que tengo aquí Que vivimos aquí Pues el remanso de paz nuestro Y nuestro sitio para desahogarnos Para despejarnos Para pensar Para todo Tú dices que Málaga es la mejor tierra del mundo Sí, la verdad es que tenemos una gran suerte de vivir donde vivimos Aparte de que Gracias a Dios no es un sitio que haya guerra Es un sitio que el clima es estupendo Yo creo que el clima este nuestro no lo hay en ningún lado Aparte, ¿no? ¿Con qué edad te viniste tú a Málaga, Celia? Con cuatro años Con cuatro añitos de decir que tú eres malagueña Sí, sí, hombre, ya totalmente Y de tu infancia Si quieres Vamos a recordar un poquito tu infancia Muy bien ¿Qué buenos recuerdos te vienen a la cabeza? Millones La verdad que Desde que llegué aquí Bueno, anteriormente también, ¿no? Con mi padre y todo Muy buenos recuerdos Pero desde que vine aquí a Málaga Pues en el colegio estupendamente Que estuve en el colegio Platero Luego, la verdad que El mar Y de siempre Pues los malagueños siempre están modificando De la playa a las moragas en el verano Todas las cosas de la gente joven De los niños, de todo ¿Y cuándo se empezó a mezclar la música en tu vida? Pues la verdad es que también desde pequeñita, ¿no? Porque también venían aquí mis primas Mis primas eran de Madrid Bueno, bien Como nosotros todos siempre vivimos en mil sitios, ¿no? Yo en Madrid, Málaga, ella en Sevilla, Badajoz, aquí Y venían siempre Siempre estábamos jugando a inventar canciones A componer, a cantar Y con mi hermana también La verdad es que desde chica Desde siempre Desde siempre Sí ¿Y cuándo te planteas verdaderamente Que quieres dar el salto al mundo de la música? Pues... Es que fue una cosa llevando a la otra Entonces... Realmente lo que es trabajar o grabar un disco Ya pensárselo de manera ya más profesional Pues cuando conocí a Paco Stega Que tuve la oportunidad de coincidir con él Me escuchó cantar Y hizo que grabáramos una maqueta Entonces grabamos una maqueta Y él decidió apostar y ahí Y fue realmente cuando ya Sí pensé seriamente en dedicarme Más que nada a lo de los discos Porque anteriormente o entre medio Si he ido trabajando cantando locales Lo que sea, ¿no? Celia, no podemos obviar que tú eres hija De una de las más grandes Que eres hija de Peca Flores, de Marisol Y cuando tú le dices a tu madre Que verdaderamente te vas a dedicar de forma profesional Cuando ella sabe de verdad lo que significa Lo sacrificado que es el mundo de la canción ¿Qué te dice? Pues la verdad es que ella como vivió Yo vivía allí con ella, ¿no? Pues el proceso entero lo vivió conmigo Entonces... Tampoco se asombró mucho Porque yo llevaba muchos años Ya metía en mi cuarto cantando Y escuchando música y todo Entonces ella sabía que a mí lo que me llamaba era eso Aunque yo hubiera hecho otras mil cosas, ¿no? Y tampoco se lo tomó, pues bien ¿Y cuando te ve hoy día con dos discos en el mercado? Pues ahora sigue ahí apoyándome y ayudándome cada vez Por ejemplo, ahora cuando estábamos grabando el disco Pues igual yo le decía Mamá, vente conmigo ahora al estudio, ¿cómo haces? Porque Casito está entero grabado en Jerez, ¿no? Pero también hemos grabado una parte aquí en Málaga Entonces ella se venía conmigo y me decía Nena, esto por aquí, esto por allí Y solo una cosa más Porque ser hija de Marisol puede representar Hay gente que pueda pensar que es una ventaja Pero también puede ser algo que te lastre un poquito, ¿no? Porque en tu madre siempre van a haber una gran artista A la que los hijos va a ser muy difícil que puedan alcanzar, ¿no? Es que es algo que no tienen O sea, es algo, digamos, lo que ellos han sido Lo que ella ha hecho en su vida Es algo inigualable a ninguna cosa A nada en el mundo, ni jamás Yo, desde mi posición de hija y de persona Pues la admiro increíblemente Aparte de su faceta artística por la persona, ¿no? Y admiro la verdad que todas las cosas que ha hecho Que, figúrate, habrá grabado 200.000 discos Habrá hecho yo no sé cuántas películas Y entonces lo que cojo de eso es que Que ella me puede aportar a mí O qué me puede ayudar O qué visión me puede dar Y los consejos y las anécdotas Y todo lo que escucho Entonces, artísticamente es imposible De comparar una cosa con la otra Bueno, pues aquí tienen Ella es Celia Flores Seguimos conociéndola Y seguimos conociendo su música ¡Gracias! 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 Me volveré a encontrar con mi pasado Recordaré los momentos que viví Y viviré este presente sin pausa Un futuro muy comprometido Me volveré a encontrar con mi pasado Recordaré los momentos vividos Y viviré este presente sin pausa Un futuro muy comprometido Pero lucharé, pero lucharé Pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé Pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé hasta que quiera el tiempo Para tocar el cielo Con todos mis adentro y sin remordimiento Con toda mi esperanza Y aunque la vida pasa Y aunque las cicatrices se quedan marcadas Pero lucharé, pero lucharé Pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé Pero lucharé sin remordimiento Pero lucharé, pero lucharé Pero lucharé, pero lucharé Pues la verdad es que aquí concretamente no me enamoré Este lugar es más de venir Como te decía, con amigas, primas, etc Aquí a disfrutar, a disfrutar el día Las vistas porque lo podéis ver Todo a Málaga se ve desde aquí Y la verdad que es un sitio muy especial Pero vosotros vivís muy lejos de aquí Pues mira, nosotros hemos vivido Bueno, hemos vivido en varios sitios Hemos vivido en Madrid, hemos vivido aquí en Málaga Allí por la Malagueta Y bueno, hemos dado unas poquitas de vuelta Un marido cantante Cantador Cantador Una mujer Cantante ¿Cómo se lleva eso? Pues la verdad es que yo estoy muy feliz con la vida que tenemos Porque es estupendo En mi casa siempre está la música sonando La guitarra sonando Y la verdad que es una vida Que si no la compartes con una persona Que más o menos se dedica a lo mismo que tú Es complicado de llevar ¿Tenéis las mismas aficiones musicales? Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Porque a él también le gusta mucho tipo de música Aparte del flamenco, ¿no? Y a mí también nos gusta investigar Y ponernos a escuchar cosas nuevas ¿Qué es la música más rara que has escuchado? La música más rara que he escuchado Pues no sé Hasta heavy metal A lo mejor ¿Y le dais algún toque De todo esto que escucháis a vuestra música? Porque la de Manuel es ¿Cómo la definirías? ¿Más flamenca que la tuya? ¿La tuya es más melódica? Sí, él es más puro, ¿no? Digamos, ¿no? Él es más puro Porque él es más cantador Y él se pone a cantar Y se pone a cantar serio Por Sigridilla, Soleá Porque siempre va cantándole al carrete O a trabajar en muchos sitios Muchas compañías Rafael Amargo Antonio Agade En fin Y la verdad es que él sí Es más puro Y yo hago más fusión De todas maneras Él, como te decía También le gusta investigar Y entre los dos Siempre nos gusta Hacer temas diferentes O introducir ¿En la música quién manda? ¿En la música de nosotros dos, dices? Pues la verdad es que en ninguno de los dos Intentamos aportarnos un poquito cada uno Porque como somos diferentes Pues bonito aportarnos cosas ¿Qué te dice una noche como esta En un sitio como esto Con estas vistas? Pues la verdad es que me dice Que se está en la gloria Y que aquí se podría estar Pues toda la noche Mirando Mirando el paisaje Y hablando Con una buena conversación Y una botellita de vino Ya, gloria bendita Un poquito de jamón Un poquito de jamón Ya, ni te digo Ya una guitarrita Y ya aquí En la gloria Estamos viendo la Plaza de Toros ¿No? ¿Eres aficionada? La verdad es que no mucho Si te digo la verdad No mucho O sea, cuando ve a una persona Que lo hace bonito Que lo hace bien Me gusta verlo Pero no soy muy aficionada La verdad No sé Pasaríamos horas y horas aquí Descubriendo cómo es Celia Descubriendo sus aficiones Descubriendo sus gustos Descubriendo su canto Pero yo creo que hasta ahora Esto es todo lo que les vamos a contar Que tú sientes No es amor Y es una fantasía De tu corazón Y no confundas La mentira Con la realidad Porque así nunca encontrarás A nadie que te entienda De verdad Y aunque te escondas detrás De una careta O te sientas segura Hay como una veleta Nunca encontrarás A nadie que te entienda De verdad Porque la mentira Cuando llegas a creerla Es como un barco A la deriva Que no sabes dónde va Nunca encontrarás A nadie que te entienda De verdad Porque la mentira Cuando llegas a creerla Y como un barco A la deriva Que no sabes dónde va La mentira No tiene orilla Ni barquilla Que esperar Y sin embargo La verdad Siempre te lleva Vuelto el tono Aunque te cueste llegar Y la mentira No tiene orilla Ni barquilla Que esperar Sin embargo La verdad Siempre te lleva Vuelto el tono Aunque te cueste llegar Y es el alfarero De mis sueños Tiene la cara morena Que me dice Que le quiera Cada tarde En el tardor Ay corazón Ay corazón Y es que no puedo Seguir así Con este sufrimiento Que me duele Tal vez El alma Si no te tengo Que no puedo No puedo Seguir Y es que me ahoga Tanto este tormento Que me duele Tanto el sufrimiento Que ha de ser Para ti Y solo piensa Que yo no soy Tan diferente Del resto De la gente Y solo piensa Que yo me muevo Sugerente Al traspié De la corriente Vagando por la calle Dime sincero En un rincón Estoy perdida Y ya no encuentro Y ya no encuentro La salida Que me aferra En un lugar En un lugar Que haya remedio A poderte besar Sin que importe Lo demás Yo a ti Te espero Y solo piensa Y solo piensa Que yo no soy Tan diferente Del resto De la gente Y solo piensa Que yo me muevo Sugerente Al traspié De la corriente Y solo piensa Que yo no soy Tan diferente Del resto De la gente Y solo piensa Y solo piensa Que yo me muevo Sugerente Al traspié De la corriente Y solo piensa Raya la luna mora Y rompe el sol naciente Entre la mariposa De la aurora Renace un corazón Ausente Y el viento rompe El color De mis pensamientos Grises Notas de luz Y sombra Atraviesan Los cristales Del alma triste Y yo te lo digo Cantando Y tú que nunca Me lo diste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y tú que te rompe El silencio Y tú que nunca Lo rompiste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres 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 Encuentro en tu vacío El juego de la locura Sueño de Dioses Con vinagre en las heridas Ya nada Siento de nada Vengo y a nada Voy Solo por un momento Yo quiero parar el tiempo Ya nada Siento de nada Vengo y a nada Voy Solo por un momento Yo quiero parar el tiempo Y yo te lo digo Cantando Y tú que nunca Me lo diste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y tú que no rompe el silencio Y tú que nunca Lo rompiste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y yo te lo digo Cantando Y tú que nunca Me lo diste Y yo que me sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y tú que no rompe el silencio Y tú que nunca Lo rompiste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y yo te lo digo Cantando Y tú que nunca Me lo diste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Y tú que no rompe el silencio Y tú que nunca Lo rompiste Y yo que te sigo Esperando En la ciudad De los sueños libres Donde ando pasó la vía Donde ando pasó la vía Con mi guitarra Y mis canciones Y escuchando ya los viejos Que roban los corazones Donde ando pasó la vía Es Donde ando pasó la vía Donde ando pasó la vía